A ver, en este entrenamiento Ramón Dino está siendo muy juzgado, de verdad bastante juzgado, he visto un poco acerca del video pero quería reaccionar al video completo, ya que no sé si sea solamente por la parte que se ha estado haciendo viral o en general por todo el video. Pero no se los voy a adelantar, voy a esperar a que lo vean por ustedes mismos y que tengan una conclusión sobre el por qué Ramón Dino está siendo tan pero tan juzgado. Entonces, pues bueno, el día de hoy va a ser un entrenamiento de pectoral y pues bueno, ya saben que Ramón Dino es un físico-culturista, vaya, brasileño que trae toda la música por dentro, eso es algo que me encanta de Ramón Dino. Que muestra muchas cosas que dan a denotar su nacionalidad, los brasileños tienen mucho sabor, son muy cálidos, tienen muchas cosas que en muchos lugares de Latinoamérica tenemos y Ramón Dino lo tiene, eso es algo que me encanta de Ramón. Y que yo no he visto en muchos otros físico-culturistas, el que algún físico-culturista sea tan cálido, pues bueno, no se ve normalmente, casi todos son muy muy fríos, pero Ramón, pues bueno, no lo es. Comienzan con un banco inclinado y creo que está siendo bastante juzgado por los pesos que está cargando, está cargando pesos bastante ligeros para lo que algunas personas consideran él podría cargar. Y eso es, pues bueno, algo que con lo que yo no estoy de acuerdo, hay que recordar que todos los físico-culturistas trabajan de una manera diferente, todos cargan pesos diferentes. Hay físico-culturistas que les encanta entrenar de verdad pesado. Sabemos que Ramón Dino no es un físico-culturista que entrene de una manera tan pesada como lo es, por ejemplo, un Sibum, últimamente un Urs, un Ronnie Coleman, que digo, ya son categorías muy diferentes. Pero incluso hay físico-culturistas de Open que entrenan bastante ligero. Uno de ellos es Phil Heath. Phil Heath no estaba enfocado en cargar pesos masivos. Kate Grimm no estaba enfocado en cargar pesos masivos. Cargaban pesos que lo retaran, pero no eran pesos masivos. Pero Ramón Dino está siendo muy, muy criticado, muy juzgado por los pesos que está cargando. Como se los mencionaba, yo no estoy de acuerdo. Estas mancuernas me parecen que son de... Aquí ya subió el peso, porque estaba cargando con mancuernas de 42 kilos. En esta me parece que son de 50 kilos, si no me equivoco. No se alcanzó a ver. Ok, aquí están. Sí, justo 50 kilos. Ok, aquí ya subió de peso. Son mancuernas de 60 kilos. Están haciendo mucho la comparación de Ramón Dino con Andoni. Porque recientemente Andoni subió un video en donde hizo 16 repeticiones con 60 kilos. A ver, vamos a contar. Aquí lleva 3 repeticiones. Creo que hizo 9, entre 9 y 10 repeticiones. Por eso es que está siendo tan, tan criticado Ramón. Híjole, sigo pensando que no hay alguna razón para criticar a Ramón. Que justo algo que le pegó fue que Andoni hizo bastantes repeticiones con el mismo peso. Andoni hizo 16 repeticiones, si no me equivoco. Y a Ramón le costó bastante trabajo sacar esas 9, 10 repeticiones. Si no me equivoco, creo que fueron 9. También hay que recordar que todos tienen capacidades totalmente diferentes. Entrenamientos totalmente diferentes. Estas mancuernas son de... No alcanzo a ver. Vamos a ver. Una. Vamos. Dos. Cuatro. ¿Cómo estás? Venga, cuatro. Cuatro. Cinco. Un. Seis. Dos. Siete. Ocho. 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 Hizo 8 repeticiones solamente. Y son las de 65 kilos. A ver. También hay que considerar que no sabemos si Andoni ya había entrenado o tuvo un entrenamiento de pectoral. No sabemos si estaba descansado. Si comió muchísimo. Si descansó muy bien. No sabemos. Realmente eso también es un factor importante. Andoni pudo haber estado descansado. Pueden ser muchos factores. Hay que recordar que aquí Ramón está teniendo un entrenamiento normal de pecho. Estos pesos que está utilizando. Para algunas personas es muy poco peso. Como se los mencionaba. Ellos piensan que por ser físico culturista profesional. Debe de cargar muchísimo más peso. Cuando esto no es real. Como se los mencionaba. Todos tienen entrenamientos diferentes. Y eso puede variar mucho. A Andoni sabemos que le gusta entrenar bastante pesado. Pero tenemos a un Ramón Dino que carga un peso que lo reta. Tenemos a un Zibun que carga bastante pesado. Lo hemos visto entrenar junto a Urs. Y Urs que es un físico culturista. Que entrena pesado. Lo dejó atrás por completo. A su cuñado. Su cuñado es Open. Y lo dejó también atrás. O sea, de verdad. Tiene Zibun muchísima fuerza. Y estoy defendiendo a Ramón. Sí, sí lo estoy defendiendo. Porque claramente el físico que tiene. Es un físico que creo que no necesita más peso. Está utilizando pesos que son los adecuados para él. O sea, no me vas a venir a decir. Que Ramón Dino necesita subirle de peso. Y siempre estamos con las comparaciones de este es mejor que este porque este carga más peso. No, hay que entender. A ver, este es un peso bastante pesado. Hay que entender que en el gimnasio, en el mundo del físico culturismo, no se trata de ir a mover peso. Sí, porque sí. O sea, o si ese es tu punto. Cargar muchísimo peso. Mover muchísimo peso. Vete a hacer powerlifting. Y ahí sí te vas a enfocar en el peso. Ahí sí enfócate en cuánto es lo que estás cargando. En el físico culturismo, no. En el físico culturismo, el punto primordial de este deporte es hipertrofiar el músculo. No hay más. Si lo puedes hipertrofiar con 60 kilos, me parece excelente. Si lo puedes hipertrofiar con 100 kilos, también me parece excelente. O hay personas que van comenzando y ya tienen una hipertrofia con mancuernas de 10 kilos. Todos tienen maneras diferentes de entrenar. Entonces, yo no creo que sea justo que se estén haciendo tantas críticas hacia Ramón. Y sí, lo voy a volver a decir. Lo estoy dependiendo. Estoy dependiendo a Ramón. Que sí, sí está cargando poco peso. Pero poco peso en comparación a quién. Pues sí, o sea... Si lo quieres comparar con un Ronnie Coleman, Ramón está cargando nada. Si lo quieres comparar con un powerlifting, Ramón está cargando nada. Si lo quieres comparar conmigo, está cargando mucho peso. Si lo quieres comparar con el chavito que pesa 60 kilos, se está cargando muchísimo. Pero siempre tenemos esto en el mundo del fisicoculturismo. Que queremos ver a los fisicoculturistas profesionales cargar como unas bestias. Siempre, siempre tenemos esto. Y esto es un gran error. Si tú, como espectador, o que estás dentro del mundo del fisicoculturismo. Si quieres ver deportistas que carguen muchísimo peso, vete a ver a los powerlifting. Vete a ver a Thor. Vete a ver a Eddie Hall. Ellos cargan muchísimo peso. Pero yo creo que eso es lo que tú quieres ver. Tú no quieres ver a Ramón Dino cargando dos placas. Aquí está cargando dos placas para hacer este ejercicio. Una, dos. Tres, si no me equivoco. Entonces estás en el deporte equivocado. Tu enfoque no está bien. Tu enfoque está totalmente distorsionado. Vean, este güey anda cargando lo mismo que Ramón. Y son tres placas, no hay más. Está cargando muy poco peso. Sí, probablemente sí. Pero es lo que le está funcionando para hipertrofiar el músculo. Simplemente hay que ver el enrojecimiento que trae en el pectoral. Trae un bombeo increíble. Es un excelente entrenamiento con ese peso. No ocupa más Ramón Dino. Entonces, si tú eres de esos chavitos o de esos señores que se encarga de criticar el peso que utilizan físico-culturistas como Ramón. Cámbiate de deporte. No tienes nada que hacer aquí en el mundo del físico-culturismo. Así de fácil. Y pues bueno, ese fue su entrenamiento. Fue un entrenamiento bastante sencillo. Quería ver por qué lo estaban criticando. Fue un entrenamiento en el que carga el peso que siempre carga. Muy probablemente no veas sus videos entrenando. Porque es un peso que siempre carga. O sea, ni más ni menos. Tiene entrenamientos diferentes, sí. Pero no hay mucha diferencia entre otros videos a este video. O sea, no hay mucha diferencia entre los pesos que está utilizando. Deberías de ver más sus videos para que veas que estos entrenamientos son así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!